Tony Costa decide adelantarse al juego y nominar a gente de su propio cuarto. Esta no es la primera vez que Tony nomina a alguien del cuarto azul. De hecho, es algo que estuvo haciendo por varias semanas. Y es que platicando con Juan, Tony dice que está cansado de la pelea de Nacho hacia el cuarto morado. El juego de Tony es algo que mucha gente ha aplaudido, porque esto significa que no se deja manipular fácilmente. Pero claro, esto no es del agrado de Nacho, quien después de la salida de Niurka, prácticamente se convirtió en el líder de la habitación. Incluso la noche de ayer, Nacho reveló a Lewis que tiene ciertas ganas de darle un regalito a Tony. Tal parece que Nacho se tomó muy en serio lo de ser familia, pues dice que eso es lo que él haría a un hijo adolescente para hacerle aprender la lección. Me refiero a un joven, si tuviese un hijo de 18 años y nunca estuvo ahí, le diría, mira, ven, te voy a dar. No, pero te va a doler, sí, claro, te va a doler. Y es que para Nacho, Tony solo es del cuarto azul cuando las cosas están bien, pero no cuando las cosas andan mal. Bueno, te lo enseño en la vida, o te lo enseño yo acá. No me sirve que esté todo bien cuando está todo bien. Me sirve ahora cuando las cosas están ahí. Ahí quiero ver cómo estás. Y aquí es donde me gustaría dar mi opinión como espectador. Nacho no es el primero en hacer este tipo de declaraciones agresivas. Primero fue Potro al decirle a Nacho que era mejor arreglarse adentro que afuera. Osvaldo al advertirle a Cerboni que no se ande con estrategias con él. Cerboni al contestarle que si lo hubiera besado afuera le hubiera respondido de otra manera. Daniela al decirle a Neurka que si no estuvieran en la casa le habría tumbado los dientes. Osvaldo nuevamente al decir que no podrá controlarse si Cerboni le menciona de nuevo a su madre. Daniela diciendo que quisiera agarrar del cuello a Ivonne. Y esto sin contar las veces que Cerboni se ha expresado mal de alguna mujer y de todas las veces que Laura ha arremetido en contra de alguien. Pero todos ellos han mostrado agresividad al estar en un problema personal. Y en el caso de Nacho, tal parece que quiere agarrarse a Tony solo por no obedecerlo en las nominaciones. De cualquier manera, soy de los que piensan que la violencia no debería ser justificada por ningún motivo. Ni por un problema personal, ni mucho menos por la traición de uno de sus compañeros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Tony hizo bien al nominar al Cuarto Azul? ¿O crees que Nacho tiene razón en estar molesto con él? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides escribir lo que piensas en los comentarios. Y yo tal te puedo cumplir, pero llega un punto que ya digo... Muchas gracias y hasta la próxima.